...espaciales que podemos disfrutar. Entonces, partimos con este de Astrotiempo. De hecho, la página ya está, astrotiempo.com. Entonces, vamos a entregar noticias, un pronóstico climático espacial para Chile, para que sepamos qué va a suceder cada semana en el espacio y cómo nos afecta. Ya hablamos de un fenómeno que ya estaba un poco, la información un poco tigiversada, que era lo de una maravillosa luna que se nos viene y que todo el mundo tiene una conexión con la luna. Pero parece que hay un problema de fiesta vinculado con Chile, me comentabas, ¿no? He visto muchas noticias y están todos tirando para el día 14. Entonces, hay un pequeño... que está bien. De hecho, es la superluna. Es la luna más grande que va a haber en los últimos 70 años. Eso significa que es luna llena, llegando a su punto más cercano a la Tierra. De hecho, luna llena coincide con... a dos horas de estar en su punto más cercano a la Tierra y eso implica ver una luna mucho más grande. Eso va a suceder en Chile a las 10.52 de la mañana, que obviamente a esa hora no se ve luna llena. Entonces, también todas las noticias hablan del día 14, que efectivamente en la noche, a partir de las 2 y media, podrían empezar a observarlo subiendo por la cordillera. Pero también como 10.52 está entre medio, también podrían disfrutar del día de domingo también.